muy buenos días he vuelto de nuevo a grabar han pasado como cuatro días sin desde que terminaron los blogmas y estaba ya con la cosa de tengo que grabar he pensado no voy a grabar un vídeo diario porque es una locura pero me comprometo a que bueno este vídeo va a ser los últimos cuatro días del año y cuando empiece el año voy a hacer durante todo el año un blog más o sea un blog más no un blog semanal de cada semana del año voy a poner ese reto a ver si lo consigo espero que sí hoy es día 29 jueves 29 está lloviendo estamos en casa de mis padres ahora venimos aquí a pasar la noche vieja y pues nada eso que hemos estado por aquí ya dos días en aranda y hoy está lloviendo así que creo que va a ser día de casa pero creo que nos vamos a dar algunos regalitos de navidad y demás así que bueno que empezamos hoy el blog de estos últimos días del año porque además creo que todos nos merecemos ver a chloe despertarse cada mañana vamos a terminar el año como se merece panettoni esto ha sido un descontrol de navidades de mes pero dentro de cuatro días en cuanto empiece el año prometo ponerme muy muy seria porque este año hay una boda por delante pero me voy a dar los últimos caprichos del año hoy desayuno panettoni pero quién está aquí de buena mañana 11 y media de la mañana y no hemos despertado todavía por fin un pijama que te va grande y pierde pies por aquí hola preciosa y me ha salido aquí los granitos ya se están curando creo que del cambio de temperatura de la humedad que te como que te como que te como y cosita a ver vamos a reírnos preciosa bueno son las dos de la tarde chloe está ya en su siesta aquí en el sofá de la mañana aunque son las dos porque cada día nos acostamos más tarde cada día se levanta más tarde estoy viendo a los chicos mi hermano y natan que se han ido con los perros están llegando también ha venido la novia mi hermano y hemos sacado por aquí todos los regalos o sea estamos flipando con la de regalos que hay este año creo que todo el mundo nos hemos puesto a comprar tonterías y hay 200 mil paquetitos minúsculos y tonterías pero increíble la de regalos que nos hemos juntado este año me van a llevar los chicos hola mía hola tulum y kerk o hay que me tiras pero se hagan burros hola no están han venido los reyes los reyes magos es increíble la cuestión que nos acaban de confirmar también los padres de nos acaban de confirmar los padres de natan que vienen también a pasar la noche vieja aquí entonces vamos a porque el día de reyes natan y yo no estamos nos iremos el día dos o tres entonces hemos dicho abrimos los reyes el día de noche vieja que vienen sus padres pero mi hermano y su novia trabajan con lo cual no el día noche vieja no están ellos hoy no están los padres de natal entonces vamos a abrir parte hoy y parte el día de noche vieja ahora son eso las dos de la tarde vamos a poner la mesa a comer y abrir regalos que me apetece un montón aunque creo que sé la mayoría de cosas que tengo bueno mejor no porque pensaba que iba a ser todo para baby chloe y hay muchas cosas que no son para chloe hasta los mastines tienen regalo así que nada vamos a poner la mesa ya como para comer coliflor de todas maneras como la comida de la madre no hay nada y mira que yo soy madre pero en esa faceta no vamos a comer coliflor guate y pintaza con jamón y bebé chloe en su trona le hemos puesto navideña la gata en medio para variar que empiece el reparto por favor justo chloe se ha quedado a dormir y por lo que está abriendo y yo no voy a poder abriendo y yo no voy a poder a ver nada yo quería abriendo y una toalla para chloe está flipando la niña y y y y y ¡Oh! ¡La arena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! 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 ¡Mira! ¡Para los mastines! ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Kerko! ¡Mira Tulum! ¡Mira! Uno para ti ¿Y cuándo empiezas? Uno para ti ¿Y Kerko dónde está? El de Kerko que faltaba Comedero nuevo Porque el Tulum siempre le come los comederos Son tuppers y se los acaban comiendo ¡Tulum! ¡Tulum! ¿Qué onda esta chica? ¿Qué hablas tú? ¿Estás con sueño, eh? Sí Chloe Vamos a resetear y siguiente ronda ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Abre el de Chloe! ¡Yo creía que era un... ¡Oh! ¡Una camisa! ¡Otro pijama rojo! ¡Yo quería mucho! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es de Chloe! ¡Es de Chloe! ¡Un boi! ¡Un mapache! ¡Un mapache! ¡Mira! ¡Me hace juego! ¡Mira! ¡Taya! ¡Perfecto! ¡Taya! ¡Lo que yo quería! ¡Mira! 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 ¡Tiene dientes y todo! ¡Mira! ¡Clarnaval! ¡Es para carnaval! ¡Es para carnaval! ¡Qué guapo! ¡Otro pijama! ¡Otro pijamas! ¡Otro pijamas! ¡Otro pijamas! ¡Otro pijamas! ¡Otro pijamas! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Un mantel! ¡No sé qué! ¡Ah! ¡Un cantaz! ¡Porque cagas cocinero! ¡Otro pijamas! ¡A fin! ¡Como le gusta mi niña Sofía! ¡Que me le quique! ¡Más pijamas! ¡Y el de Chloe! ¡Otro pijamas! ¡Otro pijamas! Ahora que Chloe se ha dormido estamos todos ya super navedeños ¡Qué pijamas! ¡Vamos a seguir con la ronda! ¡La voy a dejar en el sofá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abreme! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ya tengo! ¡La sopa! ¡Qué bonito! ¡No! ¡A San Lorenzo somos gemelas! ¡Es la misma! ¡Ay qué bonito! ¿Tú pensabas que era un mantecao? ¿Qué es? ¡Mira lo que hemos encontrado Sofía! Seguro sin saber lo que es ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Ya tenemos traje para... Esto es idea tuya seguro! ¡El juego de burrito! ¡Viene de México! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Ay qué bonito! ¡Es una de tres paquetes desestreses! ¡Ah esos son los que sí! ¡Pues lo voy a gastar! ¡Al final hemos abierto todo! ¡No hemos dejado nada para el sábado! ¡Me queda! ¡Espera! ¡Y ya la quemas! ¡Waaaaaah! ¡Esto me falta navidad para que no huela! ¡Pero perro! ¡Bueno pues hasta aquí la apertura de Ramalos 2022! ¡No tanto! ¿Puedes escribir a alguien cuantos pollos hay? ¿Qué más da? ¡He pasado 50.000 pollos ya! ¡Los mismos que de Blancas hay todas las mismas! ¡Da igual! ¡Yo he quedado en 0 puntos! ¡Yo menos 1! ¡Vaya con el burrito! ¡Es para hacerlos! ¡Para de 2! ¡1! ¡3! ¡1! ¡Mamá! ¡Estás cogiendo un montón! ¡No! ¡Estos son los que yo tenía! ¡Estos que tenían bajo la silla! ¡Pues eso tienes 3! ¡3! ¡No para apretarse! ¡Toma! ¡Puedes irse! ¡Puedes irse! ¡Puedes irse! ¡Puedes irse! ¡Puedes irse! ¡Puedes irse! ¡Sacar el parche! ¡Sacar! ¡Puedo poli! ¿Por qué? ¡Porque he hecho una de dos! ¡Yo tengo 3 burritos! ¡No te he retirado! ¡Arendaos! 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 ¡Ese es uno! Cuando eras pelea y no te tocaba a ti! ¡No te tocaba mucho! ¡No lo recuerdo! ¡Yo no tengo caca! ¡Yo no tengo caca para robar! ¡Has explotado! ¿Qué has liado? ¿Qué has liado? ¿Qué has liado? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hasta luego! ¡Saco de mierda! ¡Hasta luego! Bueno, tarde lluviosa, no ha parado de llover en toda la tarde, hemos sacado, bueno, más bien, hasta en que va caladito, a los perros corriendo, la niña estaba también súper pesada, la hemos bañado después de la caca, y ha sido salir de casa y se ha quedado dormida, así que vamos a dar un pequeño paseo bajo la lluvia con plásticos, pero es lo que hay, esperemos que mañana no llueva, y no hace tanto frío, voy en plan así para no mojarme, pero no hace tanto frío, ahora vamos a buscar un paraguas que no tenemos, solo tenemos el de mi señora madre. Más tines. Ahí va, justo. Estáis muy bellos, os quiero familia mía. Chloe. Chloe la va un poquito grande. Estamos camuflados. Y Loren y yo también somos gemelas, faltan mis padres. Más tines. Se me ha olvidado decir buenas noches hoy. Así que estamos ahora los tres metidos en la camita, Natan y B. Chloe está a tope, doce de la noche, todos igualitos. ¿Vamos a dormir? Creo que sí, vamos a dejar aquí el día de hoy. Mañana un nuevo día, viernes, último viernes del año, Chloe. Buenas noches. Muy buenos días, hoy 30 de enero. Nos acabamos de despertar, se nos han pegado las sábanas. No están, ya está por ahí desayunando. Perros durmiendo, ahora le sacamos al gato ahí al fondo, no sé si lo veis. Bebé está durmiendo, por supuesto. Y yo con esta cara de dormida. Estos pijamas que son los que trajeron los Reyes son de Aliexpress y tenían mal los comentarios, pero la verdad que me han gustado. Son súper elásticos y calentitos. Me han gustado. Total, a ver qué nos depara hoy el día. Buenos días, bebé navideño. Y estás muy guapa. Buenos días. ¿Tienes a qué haces? ¿O renos? Hola, bebé. Buenos días. Buenos días. Te quiero. Ay, qué bonita ella. Bueno, acabo de salir de casa. O acabamos. Chloe y yo nos hemos vestido. Entre teta, viste teta, bla, bla, bla. La una del mediodía. Vamos en busca de Natán, que se ha ido al Pipican con los perros. Así que vamos a ver si sigue ahí y qué se cuenta. Esta niña parecía que se iba a dormir, pero ahí va. Viendo todo. Pero bueno, mientras me acepte el carro, me da igual que se duerma o que no. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Chloe, ¿vamos a entrar? Ahí está Natán, que no se ha enterado. ¿Dónde está? ¡Tolón, vamos, ven! ¡Señor! ¡Mirales, qué burros! ¡Haciendo amigos, como siempre! ¡Hora de comer! ¡Ya estamos todos! ¡Bebé, qué tal el paseo! Cada vez que salimos a la calle, se queda adornida y no se entera de nada. Luego queréis más tiempo. Luego queréis más tiempo. Bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué tenemos en el menú? ¡Oh! Calabacín con espinacas. Y... Y vaca. Y vaca. Hay filetazos. Bueno, vamos corriendo. Hemos quedado con mis tíos a tomar café, que así conocen al ABD. Y aprovechamos y les damos las invitaciones de boda. Así que nada, vamos al centro a tomar un cafecillo. La niña, como no, cada vez que salimos a la calle, se queda adornida. Con lo cual, nunca voy a la calle. Así que una nein. Esto es para la calle, lo que nos queda. Также cformedó la calle. S hebt aquí la calle y señorid fuelbordano. Eres creado más una czas. Al agac judges en línea en el chat. Mais hay una razón. Entraje la calle. Está bien. La calle es más fácil. Estoy aquí con un bebé Mira bebé, estás en el espejo ¿En el espejo? Y claro, es que estoy en el espejo y en la pantalla Claro Hemos llegado hace un ratito de tomar el café Dar un paseillo, que hoy había fuegos Había de todo por la calle Pero no era de la Navidad Era de que Aranda es la ciudad europea del vino Por tercer año, creo Y pues hoy han hecho cosas de esas A ambos lados también nos han enseñado drones Que hemos pillado nada, un cachito de drones volando por el cielo Pero qué contenta estás de repente ¿Qué ha pasado? Ella se ve en el móvil Sí, sí El bebé Total, que hemos llegado Quería salir a tomar un vinito o algo Pero hemos venido a sacar a los perros Se ha ido Natán con mi padre y los perros Porque justo esta chica se ha despertado Y ahora pues hemos estado con la teta Jugando, a ver si vienen Y la verdad es que se me han quitado un poco las ganas De volver a salir a cenar Entonces no sé si vamos a salir O nos vamos a quedar ya en casita Para mañana que vienen los padres de Natán A pasar la noche vieja Porque nosotros estábamos solos Luego ya en el año nuevo nos juntamos con todos mis tíos Pero este año nos tocaba la noche vieja solos Y pues nada, hemos dicho que si se venían ellos Que también estaban solos Así que mañana Estamos aquí con los padres de Natán Todos los abuelos juntos El bebé los ha reunido Y por eso no sé si hoy vamos a salir o no Ya aprovecho y os enseño Modelito de hoy Falda Jerseí Botas altas Abrigo, bufanda que no falte Y de bebé Chloe También Tuma Tuma leche Así que nada Vamos a esperar que vengan Y ahora vemos si salimos a dar un paseo O nos ponemos el pijama navideño Ya, ya Pues que no quiere estar aquí en esta posición Genio Vamos a jugar Bueno, al final nos hemos quedado en casa Ya me he puesto el pijama Menos mal que nos hemos quedado en casa Giro a la princesa Otro día Que ha explotado Igual Chloe Te tengo dicho que hagas caca dentro Dentro del pañal Y tan contenta que se ha quedado A la bañera Bueno, es que mi pijama también ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí viene amarillito Pues nada Baño con la niña Muy buenos días Ayer se me olvidó por completo Despedir el vlog Nos fuimos Bueno, después del baño de la niña Estaba muy, muy pesada Así que Nada Picamos cuatro cosas para cenar Y A la cama Y se ha dormido a las once Ahora son las Diez y media Natal y Chloe Siguen dormidos Yo acabo de salir en la ducha Hoy es noche vieja Por fin Eh Vendrán a sus padres de camino Así que nada Voy a pasar un poco por Chapa y pintura Vamos a arreglarnos Daremos una vuelta Antes de comer Comeremos Ah, Natal Ayer se le ocurrió Apuntárselas en silvestre Lleva sin correr como dos años Y hoy ha decidido Hacerlas en silvestre Luego Lo documentaremos Para que quede Para el recuerdo A ver qué pasa Así que nada Voy a sacar el pelo Y a disfrutar un poquito Buenos días, bebé Buenos días, bebé El último día del año Vamos a ver entonces las presionas Que con esta luz Dejamos ciega Oh, encima hay un día Súper soleado Qué maravilla Chloe Oye, estás muy de rosita Aquí en esta cama ¿Tú? Anda, qué manos más bonitas tienes Oye ¿Sabes que tienes mucha suerte? Y vienen todos tus abuelos A estar contigo hoy Todo el último día del año Sí Estás muy guapa Te quiero ¿Qué dices? Bueno, ya estamos listas Bueno, me queda más o menos Terminar de peinarme Pero tenemos por aquí Puesto un vestido negro Con esto me voy a quedar todo el día Me faltan los zapatos Y bebé y Chloe Que quiere ya Volverse a dormir Hemos puesto súper guapa Con este conjunto Que le regalaron unos amigos Cuando nació De mayoral La voy a dejar en la cama Y os la enseño Porque va con su tutú Monísima No quiere que la deje en la cama Porque tiene sueño Así que os la enseño así El pimpollo ¿Qué pasa? Me voy a dar mancha Natán quiere otra vez moto de agua Sí Dice que si se arregla el hombro este 2023 Que va a ser que sí Me compro la té amarilla Están iguales Pero bueno He salido a tomar algo antes de comer El vermú Y nos vamos ya para casa Bueno, estamos dando una vuelta por el centro Que lo conozcan los padres de Natán Que han venido Y pues nada Estamos por aquí dando una vuelta por el centro Por cierto Me acabo de encontrar A una seguidora Es que es la primera vez que me pasa Me hace ilusión Y a lo mejor lo ve Porque me ha dicho que nos sigue Y pues nada Digo Uy Ya me conoce la gente Me conoce la gente No me ha parado la señora Muy maja ella Ha dicho que nos sigue Y que la encantamos Total Que eso Vamos para casa A comer Son las tres Porque Natán tiene su debut En Nochevieja Va a echarse unas carreras Así que nada Vamos a dar otra Vamos a terminar Lo que es la vuelta al centro Y para casa Bueno ya hemos comido Son las siete de la tarde Y nos vamos corriendo ¿Corriendo? Natán vas a correr O te arrepientes Me voy corriendo a correr Natán se lo sigue pensando Queda media hora Para que salga a la carrera Ahí está Bueno el Belén De Pepe León Que se ha montado este año En una En un barril de estos de vino Luego os lo enseño bien Ah por dentro Por dentro Vamos a enseñarle Mirad mirad Aquí tenemos el castillo El entretenido Ya le he dicho Que su nieta El año que viene Le va a tirar todo Y me ha dicho Que no será verdad Que le va a poner una valla Aquí se entretiene La que original Eh Uy Se ha animado La niña se ha quedado dormida Y aquí va A lo navideño ¿Cómo vas a quedar mi amor? Vas a quedar bien ¿A que sí? Pues bien En un tiempo correcto Ya está Nada más Ya podré Bien 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 Bebé Te has despertado De la siesta Está papá corriendo Bibi Sí Y está corriendo No te voy a sacar Todavía de ahí Sigue llegando gente Los primeros Los primeros Han llegado a meta Ahí va ¡Bien 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 Va con el racimo! Aquí tenemos A la pantera Del desierto ¡Bien! 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 Por lo menos he acabado ¡Bien! Ya de vuelta para casa Después de encontrarnos A media aranda Media familia Y demás Vamos a comer Vamos a comer Chica no quiere carro Y me está poniendo nerviosa Porque va con sus picecillos Al aire Pero va hablando Va hablando Va feliz Oye que chulo Han puesto ahí El edificio Con las nochesitas Mira Que proyecto El más chulo han puesto Total Eso Que vamos a comer Que son las No es la noche Ah no Hay que sacar a los perros Al perro de perro Y al querco A los tres perros Así que nada Vamos a darles un paseo Poner la mesa Y a comer Cenar Hace un frío ahora Ahora Ya sí Mesa en preparación ¿Qué me enseñas? Dime qué es eso Es una botella de vino blanco Ah vale Pues ya estaría Dale más datos Tulcito Tulcito ya ha cogido sitio Para que no se caiga Ni una amiguita La niña se nos acaba De quedar dormidita Por aquí Siesta de antes de cenar Y nada Falta la comida La comida Todos listos A comer Chloe A comer Ella tiene aguacate Feliz año Ni te has comido las uvas Señor Yo estoy con ello Chloe estás preciosa Saluda Que faltan las nariz Feliz año 2023 Bueno Tres de la mañana Esta niña Se ha despertado Estaba dormida Sí Y se ha despertado Y son las tres Y nos vamos a dormir otra vez Porque eres un bebé Eres un bebé Está como para dormir Hemos estado jugando en los juegos Y los pobres animalitos El turur acaba de salir al patio Pero mirad Kerko Aquí ha asustado En los fuegos artificiales Kerko No subes nunca a la cama Solo se sube cuando hay Hay fuegos o petardos Mía también por aquí Se ha subido hace un rato Y ya os digo que Tulum Acaba de salir Así que nada Me voy a desmaquillar A ver si esta niña Quiere un poco de teta ¿Vas a dormir? No tienes pinta No vas a dormir Sí Hay que dormir Vamos a dormir ¿Vale? ¿Vale bebé? Lo dicho Que son las tres Así que Mañana toca comida Contra familia Los tíos Los primos Todos Todos Sí Y hay que estar descansada ¿Vale? Así que nada Lo dicho Me voy a desmaquillar Poner pijama Y a la cama Mañana Día uno Del año Qué emoción Buenos días Mi amor Feliz año ¿A ti te parece normal Empezar así el año? ¿A ti te parece? ¿Te ha gustado el sol? Ha salido un día espectacular Hemos dejado aquí a la niña Con sus rayitos de sol Mientras nos preparamos Ya hemos desayunado Nos estamos vistiendo Esta chica Sí Ayer a las tres de la mañana Hoy se ha despertado A las doce y media O la una casi Sí Estás a gusto, ¿eh? Pues nada Ahí te dejo Voy a seguir Terminando de arreglar Un poco la habitación Bueno, ya estoy vestida y preparada Si oís oído abajo Es porque están Sacando platos Poniendo la mesa y demás Me he puesto sencillita Porque hoy es en casa Mi pantalón Normal Y estas seis Vienen hoy todos mis tíos A comer a casa Así que nada Vamos a estar por aquí Todo el día la niña Se me queda quedada dormida La voy a dejar por ahí Porque se acostó a las tres Y se ha despertado a las doce Así que A ver si aguanta una buena siesta La dejamos por aquí En su bonita Y Pues nada Lo dicho Voy a Ayudar con la mesa Bueno Ya estamos todos A comer Hoy A comer otra vez El padre Bueno Seis de la tarde Me acabo de salir a dar un paseo con Chloe Porque hacía como muchísimo calor en casa Y estaba un poco pesada Y hemos dicho Sigue la gente ahí con el café Así que hemos dicho Venga Vamos a dar una pequeña vuelta Y aquí van Kerko se ha apuntado Que no tira Y este lo puedo sacar Y Chloe aquí sentadita Que se acaba de despertar de las siestas Y que nos vamos a dar un poco La vuelta a la manzana Que este poco aguanta Y de vuelta a casa A pillarles con las copas Por cierto Llevo dos días Como que Chloe está muy No rabiosa Pero con el mordedor Como que la está empezando A doler la boca Y el El chupete este Gordito que tiene El duro El de su avinés Parece que lo coge No para sucionar Sino como para morderlo Se lo acabo de poner Atención Milagro Milagro del 2023 Pero si está ella con su chupete Que te duelen los dientes ¿Eh bebé? Y aquí va Aquí va Vamos a seguir el paseo Kerko Justo en medio Muy bien Mirad Quien se une al paseo Hola chicos Quien se une al paseo Pues os acabáis de ver en casa Os acabáis de ver en casa Cuidado que le tiran Que le tiran al suelo El abuelo Qué burroso Qué burroso Qué burroso ¿Qué tal tu obra de arte Natán? Increíble Increíble Aquí seguimos Aquí seguimos Pintando Solo para siempre he querido tenerla en un bebé Bueno ahora sí Se ha ido todo el mundo Estoy agotadita Me voy a poner pijama Ahora mismo De hecho Chloe Cambio de luz Ya tiene el pijama Así que Nada Voy a recoger un poco la ropa Que se ha quedado aquí todo tirado Según hemos ido Llegando en la habitación Y ¿Qué iba a deciros? Bueno Aquí me quedo Qué calor Tengo Me está gobernando el jersey Vamos a dejar aquí el vlog de hoy Último vlog del año Aunque lo estoy subiendo ya en el 2023 Mañana empezamos Año Aunque sea día 2 Y Voy a hacer Me propongo como reto Como os he dicho Un vídeo cada semana Un vlog de cada semana Varios días de la semana Así que nada Mañana empezamos con fuerza Que tengáis muy buena entrada de año Lo vuelvo a repetir Que seáis muy felices Y nos seguimos viendo por aquí Por supuesto Así que ahora mismo Ya os digo Pijama Y a la cama Que mañana Natán y yo Chloe y Mastines Nos vamos ya para Alicante otra vez Haremos noche en Madrid Y nos vamos ya Para casa Así que ya Para nosotros Terminan las navidades Vuelta a la rutina Así que Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!